¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Justo es dedicado para los meses patrios. Vamos a platicar de una leyenda preciosa, que es la mulata de Córdoba. Vamos a cantar canciones mexicanas. Y bueno, pues vamos a empezar. Y tenemos una invitada fantástica, que ahorita nos va a platicar su historia, que está bastante padre. Vamos a empezar con esta canción que se me hace una chulada, muy representativa de lo que somos, del país. Es una canción de José Manuel Fernández Espinosa. Se llama México en la piel. ¿Sale? Y dice así, más o menos, a mi estilo. Como una mirada hecha en sonora, vestida con el mar de Cozumel. Con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán. En aguas calientes deshilados, volan a tejida en teótica. Así se siente México, así se siente México, así como los labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Como ver la sierra de Chihuahua, o la artesanía en San Miguel. Sobremontar el cerro de la silla, así se lleva México en la piel. Acompañarse con mariachi, hacer llorar esa canción. Acompañarse con mariachi, hacer llorar esa canción. Acompañarse con mariachi, hacer llorar esa canción. Así se siente México, así se siente México, así como los labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Así se lleva México, así se lleva México, así se lleva México, así se lleva México en la piel. ¿Hace como 15 minutos? Hace como 10. Como 10 minutos, sí. Bueno, pues aquí tenemos a Gaby, vamos a platicar de la leyenda. Ay, está padrísima, me encantó esa leyenda. La cuéntanos de la mulata de Córdoba. La mulata de Córdoba. Sí, por ahí tenemos también unas imágenes. Bueno, antes que otra cosa y antes de platicar, si alguien tiene alguna pregunta, una duda, lo que sea, por favor marque al 6386-8444. Es el teléfono del estudio. Vamos a tener un ritual más adelante también padrísimo. Pero bueno, platicamos ahora de la mulata de Córdoba, que es una leyenda muy linda, justamente de la época de la independencia. Es de aquellas, de aquellas épocas. Bueno, fíjense que resulta, en Córdoba y Veracruz, había unos grandes sembradíos, había unos latifundios muy grandes, en donde los controlaban los españoles. Uno de estos españoles, bueno, todos tenían muchísimos esclavos negros trabajando para ellos. Eso era normal y natural. Tenían esclavos negros, tenían esclavos indígenas, pero especialmente una esclava negra, guapísima. Pues le gustaba mucho a este señor, a la latifundista, al dueño del lugar. Y pues bueno, pues tiene relaciones con ella, pues ella como bastante obligada. Y tienen a una niña, una niña mulata hermosísima desde que nace. Bueno, todo por su belleza, que ese siempre fue el problema de ella, estar tan bonita. Por su belleza se la quieren quitar a su mamá, a la señora negra. La señora la agarra y se la lleva a Guatemala. Se va hasta Guatemala, a Antigua Guatemala. Llega a Antigua Guatemala y se incorpora a una comunidad de mayas. En donde, conforme va creciendo esta niña, la adopta o la toma uno de los grandes chamanes mayas que existían en ese lugar. Y le empieza a enseñar todo lo que es la naturaleza, la magia que tienen los árboles, las flores, los animales, las plantas. Y empieza a tener ella muchísimas percepciones que empieza a aprender de este señor maya. Entonces, le empieza a enseñar, a enseñar. Este señor, el chamán, su guía, le tatúa o le tatúa un barquito en el antebrazo. Y le dice, acuérdate de este barquito, te va a ayudar más adelante. Ella sigue con sus estudios profundos, que antes, bueno, ahora les dicen, o antes les decían brujería realmente, pues son capacidades que te dan para poder ayudar o hacerse mejor para los demás. Pero bueno, todavía, y otra vez por su belleza, cuando tiene entre 18 y 19 años, al emperador o al líder de esta comunidad le encanta esta muchacha. Y le dice, pues, ¿sabes qué? También quiero contigo. Y dice, no. Y se regresa a Córdoba, Veracruz, que es su lugar de nacimiento. En donde, bueno, desde el momento en el que llega, llama la atención de todos, porque en verdad era bellísima, una mulata hermosísima. Y curaba a las personas. Ella empieza a curar, a hacerle bien a las personas, les empieza a curar, a ayudar, a hacer los rituales energéticos para que se sintieran mejor. Pero bueno, nuevamente el rollo de la belleza. Justamente el gobernador de ese lugar, de esa localidad. Ella ya era muy famosa, o sea, pero tampoco nada tonta, porque siempre iba a misa. Todos los amigos iban a misa para que no la cacharan, que tenía facultades psíquicas, que en esa época eran brujas. La Santa Inquisición estaba muy fuerte en esa época. Y bueno, si la señalaban, olvídate, ¿no? Te hubiera tenido un grave problema. Pero bueno, a pesar de que ayudaba a todos, etc., el gobernador de ese lugar dice, híjoles, que me encantas. Necesito tenerte, ¿no? Y ella dice, Nel, pues entonces te voy a acusar de bruja. Y te voy a acusar ante la Santa Inquisición. Bueno, pues ni hablar. Prefiero la cárcel a estar contigo. Y eso, pues ya sabes que le duele mucho a este cuate. Sí, la agarran y la meten. Bueno, estaba condenada a ser quemada en leña verde, como se le hacía en esa época. A la gente que practicaba estas artes, ¿no? Pero bueno, una vez en la mazmorra, o sea, ya lo único que hacía era dibujar en su celda. Dentro de su celda dibujaba y dibujaba en las paredes. Y bueno, uno de esos dibujos es un barco, como el que tenía su antebrazo. Empieza a dibujar un barco. Un barco. Y es tan realista su dibujo. Y uno de los guardias, bueno, pues fue viendo el transcurso de cómo iba este dibujo. Y se quedaba impresionado, ¿no? De lo bien que estaba haciéndolo. Y en un día, que ya estaba prácticamente terminado el dibujo, voltea la muleta y le decía al guardia, ¿qué le falta? ¿Qué crees que le falta a ese barco? Dice, pues solamente agarrar al tamar y que los lleve el viento. Y efectivamente, en ese momento, ese dibujo se transforma en un barco real. Ella se sube al barco y se va. ¡Qué maravilloso! Y nadie supo más de ella. Esta es la leyenda de la muleta de Córdoba. Está padrísima, ¿no? Está padrísima. Bueno, y dentro de lo que decía la leyenda, es que ella tenía como el don de estar en dos lugares al mismo tiempo. Porque en el momento en el que la meten a la mazmorra en San Juan de Ulúa y en Veracruz, que la meten presa, de pronto los guardias veían como mucha nube, pero no sabían si estaba o no estaba. Y ella seguía curando personas afuera. Porque, bueno, tenía el don como de la... Obicuidad. Obicuidad. Ajá, obitresencia. Y entonces, este... Y justamente un día antes de que la van a... Ya era como su día de muerte. Pues decide irse. Y ya no está el mar ahí al lado, ¿no? Sí, claro. Pues estaba justamente atrás de la pared. Estaba el mar. Entonces, ¿qué le falta? Pues nada más que agarres al tamar. ¡Bye! Pues está bien. Eso no es problema. Eso ya no es problema. A ver, pláticame un poquito ya psíquicamente acerca de esta leyenda. Bueno, mira, esta leyenda... Yo no sé qué tan leyenda pueda ser, porque suena como demasiado real. En el sentido en que, bueno, claro que en la Inquisición cualquier cosa que hicieras en contra de la iglesia era brujería, ¿no? Recordemos que desde antes nuestros antepasados, o sea, desde la época prehispánica, curaban con hierbas. No existía la medicina tradicional... Bueno, no tradicional. La medicina alopata como la conocemos hoy de tomate, esta pastillita. Todo lo curaban con hierbas. Que hasta la fecha muchísimas cosas se siguen haciendo con hierbas, ¿no? De hecho, perdón que me metan. De hecho, toda la medicina alopata viene de las plantas. O sea, el ácido acetilsalicítrico que conocemos como aspirina viene de una corteza. O sea, todo viene de ahí. Ahora ya se hace de manera... ¿Industrial? Industrial y en un laboratorio, ya son otros... Vamos, ya sé. ¿Se me fue la palabra ahorita? Se procesa. Es procesado, ya no viene de una corteza, ya se fabrica en un laboratorio. Pero toda la medicina que conocemos alopata, su origen es la herbolaria. Así es. Exactamente. Y bueno, además ella pues sí tenía unos ciertos dones. Que fue desarrollando justamente allí en Guatemala, en Antigua. Yo creo que ya nació con ellos y en el momento en que ya traes como la cosquillita porque algo te está llamando y luego lo aprendes, pues llegó a ser tan buena que salvó muchísimas vidas. Muchísimas vidas. Y bueno, digamos que yo creo que según mi percepción era un ser muy avanzado, mucho más adelantado, ¿no? Exacto. Y bueno, por eso, eso a la Inquisición no le gustaba, ¿no? Sí, claro. Ahí vemos a Sor Juana que como la molestaba la Inquisición por ser tan inteligente y porque era mujer, ¿no? Además. Y no estamos hablando de nada psíquico, pero ahora imagínate con el tema de la brujería, cuando estás haciendo algo que a la gente no le gusta porque no les conviene. Y más antes que también los hombres, antes de ahora, pero ahora está mucho más, más este, ya hay leyes. Leyes, se supone que hay leyes, pero antes los hombres les gustaba una mujer y es mía, punto y se acabó, no importa lo que ella piense, ¿no? Y bueno, pues se le salió del redil, eso lo enojó, pero eso también hizo que ella se liberara de alguna manera y quién sabe a dónde fue a dar, porque seguramente, pues su espíritu sigue por ahí. Porque, bueno, no habla de que se aparece ni nada de eso, ¿no? No, no, simplemente desapareció y ya nunca, nadie jamás en la vida ha vuelto a saber de ella. Fíjate que esa leyenda la creo más que las anteriores de los aparecidos y esto, porque sí puede ser. O sea, simplemente llegó su época de irse, su fin, y ella decidió cómo irse, a dónde, quién sabe. Pero ella se fue, se fue tranquila, se fue en paz y pues ellos no la mataron, quién sabe a dónde, a dónde se fue. No, y eso es lo importante y además también este rollo de que pesado ser tan bonita, ¿no? No me odies por ser bonita. Y el bueno al lado, en medio de este par de bellezas. Ay, sí, es un problema al lado. Bueno, le mando un saludo a mi madre, a Marta, que está malita, que está enferma. Pronto vas a ver tu recuperación. Todo va a salir padrísimo, Marta, ya verás. Te quiero muchísimo. Y lo, digo, me acuerdo por lo que dice mi mamá. Dicen, la suerte de las feas a las bonitas nos vale gorro. O si eres sin cuidado. Exacto. Entonces, bueno. Entonces, el problema fue mucho la belleza de esta mujer. ¿Tú crees que no pudo haber aprendido más cosas o se fueron desarrollando cada vez más? Yo creo que ya se fue en el momento que se tenía que ir porque, bueno, ya había aprendido y tuvo que regresar. A lo mejor siempre sigues aprendiendo en la vida, me queda clarísimo, ¿no? A veces creemos que ya sabemos algo y de pronto te pones a leer o llegas con una persona que sabe más o te retroalimentas. Pero a mí me parece que desde entonces hasta ahora y hasta los siglos de los siglos, en el momento en que tú te vas, por el motivo que sea, ya sea accidente, que te matan, que es porque ya era tu tiempo de morir. Esa es mi percepción. Por supuesto, pueden hablar y decirme lo que quieran. Podemos tener retroalimentación. Pero yo sí siento, y aquí Gaby no me va a dejar mentir porque estudiamos juntas el curso de milagros, del cual todavía no tengo permitido compartirles, porque tengo que ser máster. Pero tú vienes a esta vida con un contrato. Entonces, pues tú desde antes de nacer decides qué va a pasar en tu vida y cuándo te vas a ir. Entonces, eso de que no, me lo mataron, no. Era su momento. A lo mejor fue de una manera violenta, pero también todo está decidido desde un poco antes de que tú nacieras. Luego, ¿cómo se llama cuando ya no tienes memoria? ¿Contrato de qué? Ahorita me acuerdo. Bueno. Ahorita me acuerdo. Aquí el chiste es que, bueno, hablando de todo este rollo, una de las facultades que tiene Susana Villarreal precisamente es la canalización de personas trascendidas. ¿Sale? Se va a hacer una canalización general. Pueden asistir las personas que gusten. Tiene un costo de recuperación, evidentemente, más adelante lo comentamos. Pero esto va a ser el 27 de septiembre por esta misma zona de insurgentes. Es Miss Quack. Ya después haremos la dirección exacta. Si están interesados en platicar con algunas de las personas que se les hayan adelantado, lo pueden hacer. Pueden hablar al estudio. Apartar su lugar porque seguramente esto va a estar así. Ya tuvimos dos. Gaby estuvo en una. Cuéntanos, Gaby. ¿Qué te pareció? Pues mira, es muy interesante, pero ya de manera personal es muy tranquilizador. O sea, creo que muchas veces nos quedamos con ganas de haber compartido algo más o de saber qué pasó o algún, no sé, algo con alguna persona que ya se fue, de que ya no le puedes decir, que ya no está aquí o pasó por algún proceso a donde ya no podía hablar o lo que sea, ¿no? Entonces siempre te quedas como con esa curiosidad y esas ganas de poder comunicarte y decirle o saber que te ve bien o saber que está bien, ¿no? Entonces para mí fue muy tranquilizador y escuchar cómo podemos formarnos ideas que no son y esto nos da la oportunidad de saber qué está pasando, qué pasó, si se quedó algo pendiente o no, o no. Y eso es una maravilla, ¿eh? Perfecto. Pues muy bien, más adelante en el siguiente segmento vamos a platicar acerca de un ritual que está padrísimo y después vamos a platicar contigo para que nos expliques. También vamos a cantar una canción. No se vayan, sigan con nosotros. Nos vemos en un ratito en el siguiente segmento. Noche, digo noche, ¿eh? Canciones y sustos. Susana Villarreal y Gustavo Stringer. Regresamos. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit. Hidratación total. Científicamente hidratante. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Unila es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Astele.tv 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 Que bueno que siguen con nosotros. Gracias, canciones y sustos con Susana Villarreal y Gustavo Stringel. Bueno, en este segmento quiero cantarles y hablando de México justamente. Es una canción que compuse Que bueno, tal vez pise algunos callos Porque dice cosas De protesta Importantes Se llama En qué momento En qué momento pasó En qué momento acabó En qué momento nos desviaron Del camino y las mentiras Que san más que la verdad En qué momento se perdió El remordimiento Y el invento Es el que guía la voluntad En qué momento empezó En qué momento cambió En qué momento el argumento Fue vetado y callado Para ya no importunar En qué momento se mezclaron Los contrarios Ya son varios Los favores que pagar En qué momento perdió En qué momento no vio En qué momento secuestraron la intención Y nos quemaron Para hacernos olvidar En qué momento se nos perdieron Con el respeto Con el respeto y el derecho Y el derecho de salir a protestar En qué momento En qué momento aceptó En qué momento aceptó En qué momento cayó En qué momento se vendieron Las gaviotas y las notas Ya no muestra la verdad En qué momento la ambición Con alas rotas duerme En una casa blanca que ofendió En qué momento vendrá En qué momento será En qué momento lograré Los deshacernos del imbécil El corrupto y la maldad En qué momento entenderemos Que es más grande nuestro México Su gente y su bondad Sé que el momento llegó Y ese momento soy yo Y todos nosotros Si levantamos un poco la voz Gracias Linda Gracias, gracias Ven a ver si no nos clausuran No, tú no estás hablando de nadie No, no, de nadie Bueno Pues cambiando drásticamente de tema Vamos a hacer hoy Un ritual Para pedir un deseo Para que se nos cumpla un deseo Y lo que necesitamos Es una hoja en blanco Ajá Un bolígrafo Pluma Como le llamen en su país El boli Allá en Argentina Dicen el boli Tres hojitas de laurel A ver si se ven por ahí Tres hojitas de laurel Y cinta adhesiva Ok Entonces Lo que vamos a hacer Es muy sencillo Pero la verdad es que Este ritual Es bien bueno Yo obviamente No voy a escribir nada En este momento Pero ustedes Van a tomar Su hoja blanca Y van a escribir Lo que quieran Van a poner Este Quiero pasar el examen Quiero conseguir tal trabajo Lo que ustedes quieran Lo ponen Quiero tal, 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 tal Después de que ya escribieron En la hoja Lo que quieran escribir Ajá Vamos a tomar Nuestra hoja Y la vamos A doblar En tres Una Fíjense bien Como es la doblada A ver si Que no se me pierdan Es una Doblan así Luego esta Para este lado Doblan en tres Ya tenemos Obviamente el deseo Va hacia adentro Va metido Le vamos a poner Las tres hojitas De laurel Esas no importa Como las acomoden Porque las vamos A volver a doblar Y vamos A volver a doblar En tres Es una Dos Y tres Aquí está Nuestro deseo Con el laurel Adentro Y lo que vamos A hacer Con la cinta adhesiva Es que Le vamos a poner En cada orillita Nada más Para que No se nos salga El Bueno Ustedes lo ponen Bien ¿Verdad? Con calma Y con tiempo Lo ponen así Lo sellan Digamos Hacen un sobrecito ¿Y qué vamos A hacer con este Sobre? Lo vamos A poner Adentro De nuestra Almohada Entre la funda Y la almohada Donde dormimos Ahí lo ponen Y ahí se van A dormir Ya una vez Que el deseo Se haya consumido Que se haya Hecho realidad Se haya realizado Se quema Con un cerillo Y cerillo De madera Acuérdense que En estos tipos De rituales Siempre lo mejor Es quemar Y siempre es con cerillos De madera No se utiliza Encendedor Lo ponen Con un cerillito Y se lo entregan A la naturaleza Al universo ¿Sale? Bueno Pues este es nuestro Ritual del día de hoy Les deseo Que se les cumplan Todos sus deseos Si tienen alguna pregunta Al 6386 8444 Alguna duda Acerca del ritual Del programa De la leyenda De todo Por favor No duden En marcarnos Y hacer todas las preguntas Que quieran hacernos Yo si tengo Algunas preguntas ¿Por qué siempre tres? Tres hojas de laurel Doblarlo en tres Tres, tres, tres ¿Por qué? Porque acuérdate Que el tres Es un número mágico Y bueno Básicamente Es el número De los ángeles Hay tres Hay tres números Importantes En la magia Y en la energía Que son El tres El siete Y el nueve Nunca se utilizan pares En todas estas temas De energía Generalmente No usamos pares Entonces El tres Es el número De los ángeles Y se dobla en tres Justamente Porque es como La energía angélica Ajá Por eso se dobla en tres Exacto Es También importante Es con pluma Puede ser con lápiz Puede ser con lo que sea Mira Yo recomiendo Siempre recomiendo Que sea con lápiz Porque es una cosa Más natural Si no tienes Puedes ocupar una pluma Negra o azul De preferencia Negra o azul No utilicen otro color Ni rojo Porque ahorita El rojo se utiliza Para rituales Como de amor ¿No? Pero este es más bien Para cumplir un deseo Entonces puede ser en azul O en negro En azul o en negro O lápiz De preferencia lápiz Ok Cuando doblas Las hojitas también Si se rompen las hojitas ¿No importa? Porque como están secas No importa No importa Porque ya Lo que estamos haciendo Es meter el laurel Dentro del deseo Entonces ya se está impregnando De la energía del laurel Junto con tus Con todos tus pensamientos Y todos tus deseos Es bien importante Lo que yo siempre les digo Cuando estén haciendo algo Acuérdense que lo más importante Es la intención Entonces No estén haciendo el ritual Y regañando al niño Ey niños No Por favor necesito Que se concentren Porque Hay gente que puede decir Que no existe Y se los creo Pero yo sí estoy segura Que cuando tú le pones Tu intención a algo Y estás realmente convencida De que lo que tú estás haciendo Lo estás haciendo Con una finalidad Para el bien Tuyo Personalmente el tuyo Yo generalmente Recomiendo no hacer nada Por nadie más Porque podemos alterar Su energía Y su libre albedrío Y eso no está bien Ya se los he dicho Nada de amarres Ni embrujamientos Porque se regresa Exacto O sea los deseos son para Para ti Para uno mismo Si tú quieres que tu hijo Pase el examen Que él haga su Su propio ritual Su propio Ajá Su propio ritual Tú no lo puedes hacer Capaz que no quiere pasar el examen Exacto Pero además Acuérdate que Cada quien tiene que tomar Su responsabilidad De lo que hace Pero si yo estoy enamorado Y quiero Quiero hacerme novio De Susana Eso no se vale ¿No? No Si hay hechizos de esos Yo no se los voy a pasar Porque es estar En contra del libre albedrío De otra persona Eso por ejemplo Se llamaría un amarre También lo sé hacer Y también lo sé hecho Pero Ya me arrepentí No porque eso no está bien Porque estás en contra De la voluntad de alguien Entonces Este Por ejemplo Quiero encontrar a la pareja Ideal para mí Y para mi más alto bien Eso sí se vale Eso sí se vale Pero no estás diciendo Quiero a Susana Y poner su foto Que también lo hacen mucha gente Yo ya lo hice Déjalo rompo No, rompelo Ay, con razón Ya entendí ¿Cómo lo arreglo? No, eso no lo hagan Yo les recomiendo Que eso no lo hagan Porque Pues en primer lugar Tú no puedes decidir Por otra persona Y en segundo lugar Yo sí creo en el karma Y esas cosas se regresan Sí Y acuérdense Que todo es perfecto Todo lo que pasa en el universo Es porque tiene que pasar Y si alguien no te hace caso Hazle caso A los mensajes del universo Por algo no te toca De acuerdo Otra cosa ¿Hay alguna temporalidad? O sea ¿Lo hago ahorita Y en cinco días se me cumple? Fíjate que eso sí no lo sé Depende del deseo Y depende Se te puede cumplir en tres días Se te puede cumplir en veintiún días No sé Y lo puedes hacer en cualquier momento del día Desde la mañana Hasta la tarde Noche A la hora que quieras Es una cosa muy blanca Muy linda Ok Muy bien Padrísimo Pues qué te parece Así presente Que nos dé una adelantadita De la historia Que nos va a platicar Antes de irnos al corte Y ya en el siguiente Todo el espacio es para ti ¿No? Una adelantadita ¿Te late? Bueno A ver Pues lo que pasa es que bueno Esto pasó hace muchos, muchos años Estábamos chicos en la casa donde vivíamos Y fue interesante la convivencia que hubo ahí Que hubo ahí por las noches No me digas La convivencia con La convivencia con La convivencia por las noches Sí, una convivencia nocturna Muy bien Pues no se lo pierdan Quédense por favor con nosotros En el siguiente segmento de Star Bastante interesante Vamos a escuchar La historia De terror Al final también vamos a platicar un poquito Vamos a cantar una canción también dedicada a nuestro querísimo México Regresamos en un ratito No se lo pierdan Nos vemos ahorita Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos una vida intensa Porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolip Hidratación total Científicamente hidratante No se lo pierdan Todo lo que tenemos en el siguiente vídeo No se lo pierdan Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina www.astele.tv Aztele.tv ¡Qué bueno que están con nosotros de vuelta! Seguimos con nuestro programa Canciones y Sustos con Susana Villarreal y Gustavo Stringel. Bueno, está muy bonito el ritual que hiciste, Susana. La verdad es que me gusta mucho. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, al 63 86 84 44. Ahí podemos responderles lo que quieran. Y nos está viendo Sergio, Sergio Sotelo. Sergio Sotelo, un abrazo muy grande para ti. Qué bueno que nos estás viendo. Bueno, besos. Gracias, Sergio. En verdad. Y bueno, recuerden también con las facultades que tiene Susana Villarreal. Puede canalizar a las personas que ya se hayan adelantado. Se va a hacer una canalización de grupo el día 27 de septiembre. Ya platicaremos también a través de este teléfono. Pueden apartar su lugar. Ya platicaremos acerca de la cuota de recuperación que vamos a tener y de la dirección exacta. Por si alguien quiere platicar con algunas de las personas que se hayan adelantado y preguntarle lo que quieran, ahí van a resolver. Todo eso está padre, ¿verdad? Qué bueno, te voy a decir una cosa. ¿Te acuerdas? Tú estabas cuando canalizamos a una chica que en vida no hablaba. Exactamente. Ay, sí. En vida no hablaba porque tenía una enfermedad, todavía no recuerdo el nombre, muy rara. Y entonces me pregunta la chica, ¿y puedes canalizar a alguien que nunca pude hablar con ella porque no hablaba? Lo intentamos y se logró, ¿verdad? Se logró y bueno, fue un exitazo. Esta niña te lo agradeció mucho. Bueno, y como dices, ¿no? Una de las características de las canalizaciones es que se ponen a chille, 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 ¿no? Sí. Sí, no, es bien lindo, la verdad. Y a veces, por ejemplo, no tenemos como la suerte de llegar cuando ellos están yendo. Y de pronto, bueno, dejan mensajes o pueden arreglar. También he arreglado temas de papeles y testigos. Yo no. La energía, yo nada más presto mi energía de papeles, herencias, documentos que no encuentran. Bueno, ha sido muy interesante. La verdad es que me encanta. Yo me negaba rotundamente hasta que mi amiguísima Narda Sol, que es la que está en la verdad de la astrología, me obligó. E hizo bien. Y entonces ella, bueno, nos va a hacer favor de prestarnos el espacio, va a ser aquí en Santander, este, el viernes 27 de septiembre, por ahí de las 7 y media de la noche. Y bueno, pues si quieren ir apartando su lugar, por supuesto va a haber un precio especial para las personas de Aztele. Correcto. Y también, no se pierdan todos los miércoles a las 12 del día por Aztele.tv, la verdad de la astrología con Narda Sol y Susana Villarreal. No se pierdan también todos los jueves, Noche de Tequila y Flores con Gustavo Stringel, que también es un programa muy bohemio, nos la vamos a pasar muy sabroso tomando tequilita y escuchando canciones bien sabrosas. Pero viene el momento, cuchi, cuchi. Ah, otra cosa también, quiero agradecer muchísimo a la producción de Aztele.tv, un beso a las chicas, a los chicos que están en producción, aquí en las cámaras, qué linda, gracias. A los que están allá atrás también. Máfer, ella es Máfer. Gracias, Máfer. A todos los chicos que están allá atrás, siempre nos ayudan con ideas nuevas, que vamos a ponerlo en sepia, en blanco y negro, que le ponemos el castillito, que lo hacemos. Y siempre bien padre, con una actitud lindísima. Los quiero muchísimo, este programa cada vez va mejor, gracias, gracias a todos ellos. Y a los directivos, ¿qué te parece? A los directivos, por supuesto, sí, a Kenneth también, ¿no? A Alejandro. Alejandro, también, por supuesto. Bueno, quiero agradecer también mucho, sí, me pasas agradeciendo a todos. A Javier Azcarategui, nuestro realizador, el socio de Venú Publicidad. Y ahora sí, chan, 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 chan. Me estás asustando. Platícanos, no, platícanos todo este rollo que voy a empezar a comerme las uñas. Ah, no, no es tanto. Fíjate que yo tenía como la idea de que asustaban en construcciones viejas, en lugares que ya tenían mucho tiempo, que había pasado y vivido mucha gente por ahí, o los había construido en lugares muy especiales. Y resulta que en la casa donde vivimos de chicos, estaba en una colonia en el sur, la casa la construyó mi papá. Entre mi papá y mi abuelo, ellos se encargaron de la construcción de la casa. Entonces era una casa nueva y curiosamente, después de, pues yo llegué a esa casa a vivir a los cuatro años y yo creo que tendría como unos 12 años, 11, 12 años más o menos. Y me acuerdo una noche que me dio, abrí el ojo, la cocina estaba al frente de la casa, digamos la cocina daba a la calle y las habitaciones estaban al fondo de la casa. Entonces sí había una distancia considerable entre las habitaciones y la cocina. Pero pues a la noche ya sabes que se oye todo. Y me acuerdo una noche que estaba yo así como que entre medias y oí como que alguien abrió el cajón de la cocina y movía cubiertos. Y yo dije, pues ¿quién se habrá levantado? Y ahí quedó. Y después de algunas noches volví a huir, pero ahora, o sea, abrían el cajón, movían cubiertos. ¿Era como en la misma hora? Era en la noche, o sea, era en la noche. ¿O madrugada? No sé, la verdad es que nunca me fijé como a qué hora era, pero yo creo que sí sería en la madrugada. Yo creo que sí. Y se oía el cajón y los cubiertos. Y ahora se oía que abrían, teníamos un filtro, se oía que abrían el filtro y se llenaban. O sea, se oían todos estos sonidos de cocina, pero siempre eran sonidos en la cocina. Siempre. O la puerta de la cocina que se abría así como que ¿quién entró? Y tenía seguros, seguritos, segurotes, ¿no? Además había una reja previa a la entrada de la casa y de la cocina. Entonces, yo decía, bueno, pues ¿qué pasa? Al principio sí fue como que susto, porque decía, bueno, no hay nadie levantado. Y después ya sí como que era como, a ver, ¿qué más se oye? Y a ver, ¿qué más se oye? Por supuesto nunca me levanté. O sea, sí, no, no, o sea, jamás me levanté a ver qué estaba pasando. Eso sí, eso jamás pasó. Y pasó, y pasaba, no era, no era muy frecuente, pero sí, sí era, pues, como regular son, ¿no? De repente se oían, se oían estos ruidos, ¿no? Pero yo me lo quedé. Y yo alguna vez platicando, pues resulta que lo oía mi mamá, lo oían mis hermanos, o sea, todo el mundo oía los ruidos en la noche en la casa. Y fue muy simpático porque, te digo, más que de susto, fue algo como muy simpático, porque entonces integramos este que pasaba y decidimos ponerle nombre. Entonces, se llamaba Juan. Juan. Ah, se llamaba Juan. Sí, le pusimos nombre. Entonces, cuando alguien oía algo, oía a Juan en la noche y ahí oía a Juan. Y yo creo que Juan tenía mascota. Ah, sí, porque nosotros teníamos un gato y regularmente, yo ahorita también tenemos gato, y van a buscar y se duermen con alguien de la familia. O sea, el gato que teníamos se dormía mucho con mi hermano. Y dice que una vez, yo no sé qué pasó, de repente oigo como si el gato estuviera jugando como con un rollo de hilo y como que le daba y le daba. Entonces, abrió el ojo, veo, y el gato lo tenía yo ahí al lado. Entonces, dice, yo no sé. Entonces, pensamos que Juan tenía mascota. Entonces, a veces oíamos al gato. A veces oía, digo, gato pensando en cómo juegan los gatos, ¿no? Los perros juegan de una manera diferente. El gato sí como que va correteando algo. Y era como el tema de platiquetes. Ah, pues Juan, ah, pues Juan. Entonces, le platicamos a la gente de Juan y ya era como muy normal. Yo pensé cuando nos cambiamos de casa que a lo mejor esto nos iba a seguir, ¿no? Que era una cuestión familiar. Porque te digo, la casa era nueva. Se construyó desde los cimientos. Y era una colonia nueva. No era una colonia vieja que a lo mejor ahí tiene que ver, ¿no? Entonces, pensamos que a lo mejor al cambio de casa, pues nos iba a seguir. Pero no. Nos cambiamos de casa y Juan se quedó en la otra casa, yo creo. Porque ya no volvimos a oír. Ah, mira, qué lástima. Fue triste, la verdad es que fue triste porque sí nos acompañaba mucho, ¿no? O sea, de pronto era muy curioso. Ya no te sentías solo, ¿no? Sí, era muy curioso. Y te digo, al principio sí fue el susto. Creo que me asustaba yo más conmigo misma. Me acuerdo una vez que estaba estudiando y me quedé estudiando en la noche. Y entonces, así como que los ruidos, ¿no? Y yo decía, bueno, no pasa nada. Yo seguí estudiando. Siempre, ahorita ya no, pero antes sí es este tema de quedarme sola, despierta en las noches, era así como que, a ver qué pasa, ¿no? Y me acuerdo esa vez, estaba yo estudiando y estudié, y de repente hago así, me estiro y veo una mano. Y yo dije, no, o sea, por favor, ¿qué es esto? Ahí sí me pegué el susto de mi vida. Pero a la hora que vi, o sea, era mi mano, ¿ves? O sea, hice así, volteé a ver reojo y lo que vi fue mi mano. No, qué horror. Pero en lo que averigüé que fue mi mano, no sabes qué susto. No sabes qué susto. Ahí sí me asusté. Juan no me asustó tanto. Juan no te asustó tanto. No, pero mi mano, yo solita me asusté. Claro, ¿a qué se debe que de pronto en construcciones nuevas puedan existir este tipo de fenómenos? ¿Será que ahí, antes hubo un panteón o este...? Bueno, es que acuérdate que la energía no se crea ni se destruye. A lo mejor él estaba ahí desde antes y es más, tú puedes llegar, tirar un edificio de los que se cayeron en el temblor y construir uno nuevo, pero ahí hay energía. No sabemos qué había antes de que construyeran la casa, aunque fuera una colonia nueva, porque la energía puede andar pululando ahí por todos lados. Y bueno, pues ahí como que él vivía ahí y ustedes llegaron a hacer la construcción. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Y sí, me llamó la atención esta parte de, pues no había nada ahí, ¿no? Entonces, sí, fue curioso, qué bueno que comentas, ¿no? Que finalmente no tiene por qué haber habido ni siquiera algo, a lo mejor era campo, ahí era campo, entonces ahí había cultivo, yo me imagino. Entonces, igual y era alguien de ahí, dijo, ay, mía, me pusieron cocina, ¿no? No, a lo mejor era alguien que vivía antes en el campo, algún pastor, alguna cosa así, alguna energía y simplemente le pusieron casa. Exacto. ¿Qué les parece si nos despedimos con esta canción de Don Guadalupe Trigo, también hablando de la ciudad de México? Creo que es la canción más bella que se le ha hecho. ¿Qué les parece si nos despedimos con esta canción de Don Guadalupe Trigo? ¿Qué les parece si nos despedimos con esta canción de Don Guadalupe Trigo? ¿Qué les parece si nos despedimos con esta canción de Don Guadalupe Trigo? ¿Qué les parece si nos despedimos con esta canción de Don Guadalupe Trigo? La mitad porque ya hay poco tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, recuerden, gracias por los aplausos. ¡Bravo! Gracias, qué amables. Están espontáneos. Qué amables, qué espontáneos. Y naturales aplausos. Es que terminó antes de lo que yo quería. Sí, porque ya tenemos un poquito de tiempo. Recuerden, teléfono en el estudio, 6386-8444. La canalización en grupo, el día 27 de septiembre. Recuerden también, Noche de Tequila y Flores todos los jueves a las 8 de la noche. Y La Verdad en la Astrología con Narda Villarreal. Narda Villarreal. Narda Sol y Susana Villarreal. No, bueno. Salud. Salud. Agradeciendo a todos los que están aquí. Muy amables, Aztele.tv. Chicos, gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Aztele.tv 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 ¡Gracias!